Soy dueño de este corazón que no bombea sangre fría herido en escenas de acción huyendo de la policía de nada sirve mi canción si estás buscando adrenalina y descubrí la solución y sé el sentido de esta vida y tú eres mi cuarta edad y yo tu plan perfecto no somos tan distintos pero no nos parecemos si fueran otros tiempos seríamos dos perros pero ahora sí y no estás hecho de menos Tengo más fe que inspiración y más valor que puntería mi suerte mi suerte es la del perdedor que encuentra puertas de salida y tú eres mi cuarta edad y tú eres mi cuarta edad y yo tu plan perfecto no somos tan distintos pero no nos parecemos si fueran otros tiempos seríamos dos perros pero ahora sí y tú eres mi cuarta edad y tú eres mi cuarta edad no somos tan distintos pero no nos parecemos pero no nos parecemos si fueran otros tiempos seríamos dos perros pero ahora sí si no estás hecho de menos ahora sí no estás hecho de menos Gracias por ver el video